¿Hasta cuándo vamos a seguir, a tener que seguir soportando que estos pelafutanes que se creen que porque obtentan una posición los demás, sus subalternos tienen que lamberle los pies a ello? Se está amenazando a empleados de educación con desvincularlos si no van a actividades políticas. Hay una actividad política que se va a realizar mañana viernes y hay una nota de voz bien extensa, tres minutos cuarenta y cinco segundos, la cual se mandó siendo categóricamente claro y explicándole a estos empleados cuál iba a ser su suerte, las consecuencias que iban a tener si no asistían a la actividad convocada. El máster, por favor, nos coloca el video. Buenas noches, distinguidos colegas, empleados, empleadas del sistema educativo. Atención, empleados del sistema educativo. Quiero recordarle que el pasado sábado realizamos una reunión en la que le habíamos advertido de que el señor director de distrito y el enlace Dionisio Guerrero iban a participar. En esa reunión, el director pasó lista de las escuelas de su jurisdicción y hubieron escuelas que la participación fue muy pobre y otras, la participación fue nula. Quiero decirle que en esa reunión, el director nos instruyó para que visitáramos escuela por escuela para saber las razones por las que los empleados no asistieron a la reunión. Pero de igual manera nos instruyó para que los empleados del sistema educativo que no estén a la 8 de la mañana el viernes en la escuela José Joaquín Pueyo, en la asamblea distrital, les suministre el nombre inmediatamente. Para él entonces proceder a realizar la desvinculación de ese empleado o esa empleada que no tiene interés de apoyar a su partido y a su corriente magisterial. Digo esto para que los empleados y empleadas que no asistieron a la reunión del pasado sábado traten de organizar su tiempo para que participen y asistan en la actividad del próximo viernes a la 8 de la mañana, ya que el empleado que no asista a sí mismo se lo vamos a hacer de conocimiento al señor director. Creo y es sabido por todos que todo el que está en el sistema educativo es porque alguien le está pagando y ese es el gobierno de Luis Abinader. Quiero que... Señores, ahí está la nota que fue enviada a los empleados de educación de uno de los distritos allá en Elías Piña. Categóricamente clara, este señor que veíamos ahí, le decía a los empleados que quienes no estuvieran mañana a las 8 de la mañana en el centro educativo referido por el señor, ya saben a lo que se abstenían. Atención, ministro de educación, licenciado Ángel Hernández, atención Luis Abinader, presidente de la república, Luis Abinader Corona, atención a la Junta Central Electoral, y menciono a la Junta Central Electoral porque es una actividad política también la que se va a realizar mañana en este centro educativo allá en Elías Piña. ¿Hasta cuándo vamos a seguir, a tener que seguir soportando que estos pelafutanes que se creen que porque obtentan una posición, los demás, sus subalternos, tienen que lamberle los pies a ellos? Ningún empleado, no importa la dependencia que sea, debe ser obligado a ir a una actividad política. Y mucho menos, mucho menos, empleado del Ministerio de Educación. Porque muchos de estos empleados que están bajo esta nómina, no están ahí a través de la política. Muchos de estos empleados están ahí por una posición que fue obtenida, fue ganada por ellos de acuerdo a las capacidades y habilidades mostradas. Váyanse a los barrios a buscar a aquellas personas a las cuales ustedes están impuestos a darle 200 y 300 pesos para llevarlo a una actividad política. Pero usted no puede jugar con el pan, con el sustento de un padre de familia de estos, perteneciente a este distrito de educación allá en Elías Piña, amenazándole con que si no van a ver qué actividad política, usted lo va a desvincular. O usted no, mejor dicho. El superior suyo, ese charlatán, el cual supuestamente le pidió a usted que pasara por los centros educativos, hiciera la lista de aquellos que no fueron a la actividad realizada el pasado sábado y también de los que no vayan a la actividad que está pautada para mañana a las 8 de la mañana. No podemos seguir actuando de esta manera. No podemos seguir soportando que estos malditos políticos quieran hacer lo que le venga en gana en este país. Pues cuanto.